Bueno, muy bien, ya a 11 de la mañana, 25 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a catar, chicas, porque así está nuestro móvil, claro que sí. A ver cómo están las cosas allá. ¡Qué tranquilo, te veo! Hoy no hay cábalas, ya estamos. ¡Ale, querido, somos campeones! ¡Póngole, Póngole! ¡Toni, Anita, Ago, eres campeón! ¡La pocha, estamos todos! Mirá, estoy en el centro de prensa de FIFA en Zohuaquif y hay más colegas argentinos llegando, mirá, que nos vamos acercando. Sí. Lo hacemos en vivo, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Mirá! ¡Dale campeón! 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 ¡Mirá, hay gente de otros países ahí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Buena parte de la prensa argentina, de los periodistas argentinos, festejando aquí en el centro de FIFA en Zohuaquif. Esa es la historia en este momento aquí en Doha. ¡Qué lindo! Bueno, Ale, ¿cómo viviste el fin de semana? Me imagino que como nosotros, ¿eh? Unos nervios, ¿eh? Qué manera de sufrir, pero parece que si no sufrimos, viste, no es para nosotros, ¿no? Los argentinos. No es de argentinos. Me voy a correr un poquito así, así los escucho mejor. Ahora díganme si no valió la pena este sufrimiento, ¿eh? Valió la pena. Ha sido una locura. La final es la, coincidíamos todos los colegas del mundo, la mejor final de la historia de la Copa del Mundo. La mejor final de la historia de la Copa del Mundo. Hemos pasado por todos los estados de ánimo, nos han pasado todos los argentinos, todos los argentinos en Doha, todos los argentinos en Argentina, todos los argentinos desplegados por todo el mundo. Pasar por todos los estados de ánimos. Querer en el primer tiempo que el partido no termine más porque era un show, era un placer. Querer. Querer que el partido termine antes en el segundo tiempo porque parecía que se nos escapaba y se nos escapó. Y se fue. Querer que en el alargue después del 3-2 no se nos podía escapar. Ay, Dios. Y se nos volvió a ir, llegar a los penales, no saber si el tiempo se tiene que fumar o si el tiempo tiene que perdurar. Ay, sí. Y después en los penales un tipo que se para ahí en la pared de fusilamiento que es el arco y que se hace más gigante de lo que ya es. Claro. Y le ponen las manos a dos penales que nos permiten después con la seguridad de los cuatro pateadores, Messi, Dybala, Paredes y Montiel, permitirnos saber que somos campeones del mundo y que hemos generado esto que, por eso cuando decimos, sí, es un juego. Digo, pero para los argentinos no es solo un juego del fútbol. Claro. Y no es una exageración. Porque los argentinos, las argentinas, hacía 36 años que no queríamos lo mismo, que no nos vería lo mismo, que no nos esperanzábamos por lo mismo, que no coincidíamos en las mismas cosas. Entonces, claramente el fútbol no es solo un juego en la Argentina, porque 36 años después, todos estamos felices en la Argentina y los argentinos que están en el mundo por lo mismo. Sí. Y eso lo genera y lo da solo un seleccionado argentino campeón del mundo. Esa es la realidad. Ni triste, ni dramática. Es la realidad. Hoy hay todo un país que está festejando por lo mismo. Así es. Ale, Agostino, te saluda. Yo ayer, como argenta, me viví unos momentos de emociones. Pero yo decía, ¿cómo será la gente que está ahí? Vos, muchos argentinos. Queremos darle un análisis de lo técnico, táctico y estratégico. También fue fenomenal. Entonces, por eso, yo creo que el mejor guionista jamás hubiese podido producir lo que se vio ayer. Sí, la película que seguramente va a salir de la final de la Copa del Mundo va a ser la más taquillera de todas las historias de las finales de mundiales. En el duelo Messi-Mbappé. Mbappé hace los tres goles. Messi hace dos. Vamos a los penales. Hay goles en el alargue. Es muy fuerte todo lo que ha verdaderamente pasado, lo que se ha vivido. Pasá por todos los estados de ánimo. Por todos. Estás en el cielo, caes en el infierno. En un momento te vas al limbo, cielo, infierno. No sabés dónde estás parado. No sabés si estás parado en un momento. Pensás que el que erraste fuiste vos porque hay una cábala que te escapó. El de al lado te dice lo mismo. El de atrás insulta. El de al lado del de atrás le dice, pará, no te vuelvas loco, que falta. Entonces, bueno, lo mismo que le pasó a usted en la casa. Lo mismo es eso. Bueno, porque así lo vivimos, ¿no? En la Argentina, ¿no? Y la gente incrédula y feliz y que vuelve a cantar y que vuelve a alentar y el estadio que vuelve a ser una locura. Todas esas cuestiones juntas. Por eso yo digo que este es un día en el cual todavía toda esa emoción no entra en el cuerpo. No entra. No, 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 no entra. Lo siento que no. Que están ahí. O sea, hay una sensación que no se puede medir en palabras, que es el corazón y el alma están intentando juntarse para volver después al cuerpo. Están ahí todavía, ¿no? Están ahí, están latiendo por ahí, están juntando emociones por ahí, siguen viendo cosas que siguen pasando. Esto que les mostré recién en vivo. Entran colegas argentinos, nos ponemos a cantar todos juntos. Y el resto de la prensa del mundo fascinada. Porque el mundo nos quería ver campeones del mundo. El mundo, pero no solo la prensa, el mundo, nos quería ver campeones del mundo. Ayer Hugo Amelien, colega francés de los más prestigiosos de la radio francesa, me estuvo esperando cuando yo terminé la tarea periodística que estaba haciendo en un vivo para el Facebook del diario. Estaba él con su camiseta de Francia. Me esperó, me dio un abrazo y me dice, Alejandro, Messi ya ganó en el 2018 la Copa, se la merecía Messi. Un tipo prestigioso periodista, pero aparte un tipo que abriga las esperanzas del pueblo francés. Es una cuestión lógica, ¿no? Tenía una sonrisa en la cara. Digo, no puede estar pasando tan bien que hasta los franceses, más allá del dolor que representa haber perdido la Copa, después te den un abrazo, sonrían y te digan, se merecía Messi la Copa. Es que ganó, es que ganó el fútbol, Ale, ganó el fútbol, es simplemente eso, ganó el fútbol. Yo lo veía ayer no solamente, bueno, aquí en Argentina, que vos te imaginarás que explotaron todas las plazas, lugares, pero ha estado, yo que tengo mucha gente conocida en las redes sociales de otros lugares, veía, Ale, gente festejando. Escuchá, en diferentes lugares del mundo, en Vancouver que estaba nevando, la gente abajo de la nieve festejando, una cosa, una cosa de festejo que necesitábamos y que se vio reflejado en todos lados. Y ganó, como decíamos, el fútbol. Vos lo ponés en un ejemplo muy claro con este periodista francés, pero es un poco lo que contabas, Ale, la gente esperaba que Messi ganara la Copa. Es lo único que le falta, le faltaba en realidad. Sí, creo que esas energías, no sé, para los que creemos en esas energías, y esto va con el respeto, ¿no? Sí. Terminaron jugando a favor, sí. Terminaron jugando a favor, porque podría no habernos tocado de nuevo ayer. Sí. Ya en Brasil 2014, Argentina fue superior a Alemania, sin embargo en el alargue la perdió a la final. Ah, sí. Porque es fútbol, porque es fútbol, y ayer la merecía Argentina, y nada, bueno, ayer le ganó. Y hay veces que los procesos, más temprano que tarde, necesitan tener un éxito, porque el éxito, aunque parezca odioso, es lo que termina avalando, respaldando los procesos. Entonces, te queda un proceso de mucha mesura, de mucho equilibrio, de un tipo como Scaloni que te dice, sigue siendo un juego, yo ya les dije a los jugadores que estoy orgullosos por lo que hicieron, y ahí ya mandó un mensaje para el pueblo argentino, como diciendo, ojalá nos toque, pero si no nos toque, estoy orgulloso. Y tendríamos que empezar a aprender de eso. Pero, permitámonos un segundo, ponernos en pensar qué hubiese pasado hoy si la moneda, como le marcaba a Scaloni en conferencia de prensa, caía para el otro lado. Porque como es un juego, y en 10 minutos te dan vuelta un partido, que vos gobernaste 80, no podrías haber perdido los penales también. Entonces, entendiendo eso, podremos entender también que tenemos motivo suficiente para festejar largo y tendido. Seguramente. Bueno, quería sacarte un poco, ya va a haber tiempo para analizar futbolísticamente a la selección, a este proceso de Scaloni, que a mí me parece excelente realmente, ¿no? Poniendo sobre nombres un esquema, que me parece que es lo fundamental, pero bueno, futbolísticamente ya lo vamos a poder analizar con mucho más tiempo. Quiero que nos conté cómo se vive ahora el POS allí desde Catar. ¿Quedaron argentinos? ¿Hay argentinos? ¿Siguen festejando? Contame cómo va todo. Bueno, hay de todo. Están los argentinos que ya emprendieron regreso a la Argentina, están los argentinos que se quedan en un par de días más, tres días más, hay de todo. Algunos emprendiendo regreso por Europa, quedándose unos días en Scala, otros que van directo al país. Hay una alegría que se nota, que es inconfundible. Y hay una ciudad que estaremos aquí para contarles qué va a pasar con Doha, qué pasará con Doha en el día después. Porque mira, hay imágenes que tienen que ver con el día después, ¿qué es esto, no? Bueno, aquí hay una escalera, ya están comenzando de a poco a desmantelar esto que tiene todavía un par de días abierto para nosotros, para la prensa. Lo mismo está pasando con el Centro Internacional de Prensas, que es el Centro Nacional de Convenciones en Doha. Pero bueno, es esto, ¿sí? El show terminó, los periodistas seguimos laburando, entonces veremos qué rumbo toma la ciudad y el país después de la Copa del Mundo, como un país al que le salió todo redondito, ¿eh? Que Messi venga a levantar su primera Copa del Mundo aquí en Catar, ya está. Chicas. Nada, que yo estoy súper feliz y, ¿sabés, Ale? Que les contaba recién a los chicos que yo pensaba muchísimo en vos ayer, el día del partido, y sobre todo cuando ya sabíamos que éramos campeones, cuando yo esperaba que le entregaran la Copa a Messi y todo eso. Pero como colega pensaba en vos, tener la posibilidad no solo de cubrir un mundial, tener toda esta experiencia que es maravillosa, sino que además, con el plus extra de que nos volvemos campeones. Entonces, me imagino la emoción. Lloraste. ¿Cómo lo viviste? ¿Llamaste a tu familia? ¿Qué hiciste en el momento que éramos campeones? Mirá, lo hice, ahí está el vivo de Facebook, del diario, creo que dura como 40 minutos, creo que dura como 40 minutos. ¡Apa! Y ahí está, ahí está en vivo y en directo lo que me pasó, ¿sí? Lo que puse en palabras en ese momento. Primero hice un resumen en 5 minutos, después tomé aire, me acomodé un poco y arranqué con el vivo, me desacomodo después en el vivo. Sí. Y ahí está expresado todo. Hoy lo vamos a repetir en el arranque del Dame Pelota Mundial a las 13.30. Urgente. Porque ahí están todas las sensaciones, ¿no? Claro. Ahí están las sensaciones. Y después, después es muy fuerte lo de la conferencia de prensa. Yo estoy shockeado todavía. ¿Vos sabés qué? Sí, justamente eso quería preguntarte sobre lo de la conferencia, Ale. La bandera y todo eso, ¿no? Es una locura porque yo le doy la bandera de Argentina, del diario de Salvia, de Scaloni, antes del estreno. Y el estreno fue con derrota. Entonces, después ni se me ocurrió cruzarme con Scaloni y preguntarle dónde estaba la bandera. O sea, el tipo entra a la conferencia de prensa. El tipo es Scaloni. Es el campeón del mundo. Es el campeón del mundo. Entra a la conferencia de prensa empuñando la bandera de San Luis, del diario. Me busca con la vista y me dice, acá está. Yo no salí del asombro. Entonces me levanto, me paro, le hago una foto a Elia Nico Novello, el jefe de prensa. Le doy un abrazo. O sea, le digo, te puedo dar un abrazo, pero más vale, me dice. Le doy un abrazo. Estoy en un lugar que quisiera estar en el país dándole un abrazo al técnico campeón del mundo. Y el técnico después de ese abrazo sube a dar la conferencia. Puedo preguntarle en la conferencia, agradecerle lo de la bandera. Y cuando baja, lo último que hace es responder de su familia y baja casi llorando. Baja y se saca una selfie. Yo tengo la fortuna, la dicha de estar y sacarme una selfie con el entrenador campeón del mundo. Y no es una locura. Recién me acaba de escribir Nico Novello, el jefe de prensa de AFA. Y me dice que cuando le doy la bandera a Scaloni, él automáticamente se la llevó a la oficina de prensa porque no tenía una bandera argentina. Dice que estuvo colgada en la oficina de prensa toda la Copa del Mundo. Una bandera que ahora la va a hacer firmar por los jugadores y que la va a llevar a la próxima Copa América porque dice ya es cabra. O sea, es muy fuerte, ¿no? O sea, es muy fuerte. El tipo que es campeón del mundo entra empuñando la bandera del diario de San Luis. Nuestra. Me busca con la vista y me dice, acá está la bandera. Es una locura. Ale, qué emoción. O sea que me re emociona. No solo es la bandera argentina, se la entregaste vos, que vas en representación de nuestra provincia, de nuestra empresa, de este gran grupo de gente que está trabajando y que ha estado atenta a todo, a cada comunicación tuya. Cada vez que decías, estoy listo, vamos al aire, salimos. ¿Cómo están, chicos? ¿Puedo salir? La verdad que es fantástico. Me emociona, en serio, me emociona escucharte. Me imagino, aparte, la bandera, porque no tenía bandera argentina, como dice Ale, de cábala en la oficina. La del diario. La del diario. Tiene que haber andado en el bolsito de él en cada partido. No sé, viste. Es muy emocionante lo que nos contás, Ale. Me imagino para vos lo que significa, ¿no? Vos sabés qué. Me preguntaban ayer, ¿y cómo hacés, Ale, dice, para posicionarte en las conferencias de experiencia? Entonces, hay cuestiones, digo, yo no, no, no. Hay colegas, por ejemplo, que antes que termine el partido, bajan rápido para sentarse en la primera fila. Yo digo que sea natural. Donde toca, toca, ¿no? Y ayer, por ejemplo, nos quedamos largo y tendido, con la fiesta en la cancha. En un momento dijimos con un par de colegas, bajemos porque en cualquier momento va a hablar Scaloni, y vimos que ya no estaba en la cancha. Entonces, cuando bajamos, está hablando de Champs, el técnico francés. Entramos a la conferencia, estaban todos los lugares ocupados. Entonces, me pongo en cuclillas, me siento atrás. Y ni bien termine de hablar de Champs, me paro. Y diviso como que hay un lugar adelante, me acerco. Y en realidad, había quedado un lugar, había una mochila muy grande, dos colegas franceses, les pido si me puedo sentar. Entonces, me hace el lugar y quedo sentado en la primera fila de la conferencia de prensa. Mira, 10 segundos después, entra Scaloni con la bandera de Salvió en la mano. O sea, ¿me entienden? Hay veces que, o sea, sucede. Porque si yo llegaba un minuto después, ni siquiera entraba a la conferencia de prensa, me la perdía. Claro. O sea, se dio todo así, se va de Champ, me encuentro un lugar. Me siento, 10 segundos entra Scaloni con la bandera de Salvió en la mano, y yo estoy en primera plana, que me permite pararme, hacerle la foto, con el permiso de la gente de FIFA. Porque tampoco vos podés sacar fotos en la conferencia de prensa si no sos fotógrafo. Claro. Y bueno, eso, no hay más que eso. Ay, qué lindo, Ale. ¿Sabés qué es eso? Que Dios quiere que estas cosas te pasen. Porque saben también de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu esmero, de ese deseo de superación permanente. Y es lindo para todos. Que te pase a vos, nos pasa a nosotros. Así que está bueno, está muy bueno, lo disfrutamos. Lo vivimos con vos. Bueno, gracias, Anita, Agostoni. Yo ya lo he dicho, lo voy a seguir diciendo todas las veces que pueda. De aquí hasta que regrese. Y cuando regrese, el agradecimiento a todos, a cada uno de mis compañeros, compañeras, en el diario, en la radio, en el canal, en cada uno, en los rincones. Un montón de gente de San Luis que no conozco, que me ha escrito, que me han llenado el alma ni hablar, mis amigos, mis compañeros, los de la infancia, los del camino de la vida, todos. Sin dar un nombre propio a todos, porque este es un alegrón. Y yo siento que he jugado el mundial desde lo periodístico, con cada uno de ustedes al lado. Qué lindo, qué lindo, por favor. Bueno, cuando venga, ¿sabés qué? Vamos a tener que hacer otra fiesta, porque te perdiste la fiesta de fin de año. Que estuvo divina. Que estuvo muy buena, ¿no? Como siempre. Divina, como siempre, sí, hermosa. Comimos de todo, había mucho para hidratarse, bailamos hasta altas horas de la madrugada. Vos sabés, Ale, que Ani estuvo tomando unos jugos, según ella, estuvo tomando unos jugos, unos jugos con frutas. Dice, unos juguitos, ¿cómo se llama, Ani? Detox. Detox. Bueno, unos juguitos, así que dice, con frutas. Estaba tomando mojito. ¿Qué me di con juguitos con frutas? Era mojito, no me veo después. Era un jugo espirituoso. Claro. Espirituoso. Riquísima la limonada, Ale. Hablando de vuelta, ¿cuándo volvés, Ale? ¿Cuándo te tenemos con nosotros? No, le decía recién que la empresa me dio una semana de gracia, así que el 25 regreso por Buenos Aires. Muy bien. Te trae papá Noel con los renos. Claro, así que aquí estaremos para contarle la otra historia estos días, de qué va a ir pasando los días después de la Copa del Mundo. Dale, dale, porque queremos saber, queremos saber un poquito de esto que nos mostraba recién, que comienza la escalera, que comienzan a desmontar, me imagino, los centros de prensa en un principio. Bueno, queremos saber qué pasa con los estadios, cómo se va acomodando todo. ¿Sabés que escuchaba en un noticiero internacional acerca de algunas muertes que se ocasionaron debido a la construcción de algunos estadios? Dicen que en Qatar se habla de un número mucho menor al que realmente fue, pero hubo muchos muertos, trabajadores que vivían en lugares que no eran apropiados para la construcción de estos estadios. ¿Se dijo algo? ¿Se sabe algo? Sí, no, se dijo mucho y se dijo mucho en la previa y lo hemos comentado nosotros en la previa. Las organizaciones del mundo lo han hecho notar. Claro, te pasó aquí junio-julio, que es normalmente la época donde se juegan los mundiales, por eso no se jugó aquí en junio-julio, tenemos temperaturas de 50, 55 grados. Y bueno, han trabajado con esas temperaturas, en esas condiciones. Y sí, ha pasado y ha sido reclamo de los organismos del mundo. Claro, claro, claro. Bueno, ya será tema para que charlemos aquí en el piso, lo vamos a charlar un poco más, lo vamos a ampliar. Y muchísimas gracias, Ale, muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme, campeón. Y ha sido un poco nuestra cábala también, Ale, allá. Así que hablando de cábala, la respetaste, me imagino que no cambiaste nada. No, 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 pero hay una cuestión que es increíble. Yo tomo el mate en cada uno de los partidos argentinos, llevo el termo, llevo el mate, la historia de siempre, sé cuántos mates tengo que tomar en qué momento, una cuestión bastante enfermiza, les cuento. A los 30 minutos del segundo tiempo tengo que guardar el mate. Sí. Y la vorágine del partido, vi el reloj, 32 minutos no había guardado el mate, me desesperé. Empiezo a guardar el mate, penal para Francia. No te lo puedo creer. Ay, no, Ale. Termino de guardar el mate, dos a dos. Y me agarro una desesperación. Me imagino. Y no les puedo contar, porque cuando pasan esas cosas, uno piensa que es culpa de uno. Claro. Porque uno entra en esas cosas. Claro, sí. Y uno piensa que si lo hace es gracias a uno, también uno piensa que si no lo hace, es culpa de uno. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, rápido traccionar y volver a hacer las cosas que tenía que hacer en los minutos que faltaban. Cómo era que había que acomodar toda la situación, ¿no? Y después llegar a los penales, el pie derecho cuando nos toca patear a nosotros, y solo mirar al que patea, y decir tranquilo, tranquilo que entra, no festejarlo. Cuando patean ellos el pie izquierdo adelante, y esta posición, mordiéndome acá, y mirando solo al Dibu Martínez, diciendo tranquilo que lo atacás, tranquilo que lo atacás, lo atacás, y casi saltando en el pupitre de prensa. O sea, bueno, qué sé yo. Esa es locura, por ejemplo. Esa dentro de 2.500.000 otras locuras más. Claro, totalmente. Bueno, Ale, te agradecemos. Vamos a retomar el contacto en estos días para que nos sigas contando cómo va este post, cómo se va diluyendo. Y cómo se vive la Navidad por Catar. Claro. Vos sabés que, bueno, lo hemos sacado todos estos días, Ale, y no he visto, no sé si la religión o ellos son de festejar la Navidad, pero no he visto, viste, como acá, esa cosa de adorno, mucha cosa navideña. ¿Cómo es el tema, Ale? Hay, ya lo vamos a contar estos días, pero hay. Aquí, además, lo he marcado en una cobertura para las páginas del diario. Aquí está la primera iglesia católica en 13 siglos de Arabia del Norte. Ajá. Más allá de las mezquitas y del islamismo que abarca el 77% de la población aquí, está la primera iglesia católica en 13 siglos de Arabia del Norte aquí, en Doha. Porque Catar tiene, a diferencia de cualquier otro país de esta región del mundo, la chance de que vos vivas como vivís en tu lugar de origen. Vos vas aquí a las grandes cadenas de supermercados internacionales, que lo hemos hablado en algún momento, vos podés comprar lo mismo que consumís en la Argentina. Por ejemplo, situación que no podés hacer en otros países de esta región del planeta. Y acá sí, porque es un país que se ha abierto. Incluso, el islamismo predomina, pero está abierto a todas las religiones y tiene su festejo también por la Navidad, claro. Bien, bien, bueno. Vamos a tener para charlar entonces. Si llegaras a ver a Papá Noel, yo te puedo mandar un WhatsApp para que se lo pase. Lo vi, lo vi ayer. Lo vi ayer a Papá Noel. Estaba vestido con la 10 de Celeste y Blanco y levantó la copa. Lo vi ayer. ¡Qué grande! Sos un capo, Magdaleno. Te mando un abrazo enorme. Abrazo de todo el equipo de aquí de Antes del Mediodía. Chao, Ale, chao. Un beso. Gracias, la seguimos. Dale, ahí está. Bueno, nos quedan casi 10 minutos para el mediodía. Esto es Antes del Mediodía, charlando con Ale Magdaleno desde Catar.